Música Aquí os presento el cuchillo para amigos Lupi Que está medio terminado, bueno, lo que le falta es el tornillillo de atrás y tontería Bueno, vamos a ver cómo es el porter tío Ahí está la lima, ve Sí, sí, como podéis ver, mire Aquí está la lima, quizá cóscala Bueno, fue un bicho Bueno, un saludo y hasta otra Música 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 Música